Vamos entonces con la primera ronda, Alejandra, por favor. Buenos días, en primer lugar, felicitarlo, ¿no? Es muy ameno, me gustó mucho su cuento y quería hacer una pregunta acerca de qué fue lo que lo motivó a usted para poder llegar a escribir ese libro y ese cuento tan hermoso. A menudo suelen hacerme esta pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a escribir a ti? Yo creo que la verdad, frente a esta pregunta, siento que toda la vida creo que yo me sentí en ser escritor. Estando, por ejemplo, en mi pueblo de la Sierra, en pausa, mi padre era maestro de escuela y por coincidencias de la vida, él llegó a ser biprofesor de cuarto año de primaria y nos dejó una tarea, recuerdo muy bien la tarea, consistía en, o sea, escribir el cuento Yacumama de Ventura García Galderón, que él nos había leído y para la siguiente clase teníamos que entregárselo en el cuaderno, relatado con nuestras propias palabras Y como niño, como era en ese tiempo yo, era muy travieso, muy juguetón, olvidé hacer la tarea y mi padre estaba pendiente de esto y decidió darme una gran lección Por eso al día siguiente, estando en la escuela, me dijo A ver, alumno, sócrate su sunar, salga a la frente a leer su cuento Ya, pues yo no lo había hecho Ya, resignado al inminente castigo que me esperaba, pues en aquella época se castigaba físicamente a los alumnos con tres latigazos en el trasero No era una costumbre, no Basado en que la letra entra con sangre Entonces yo temeroso, frente al castigo, opté por una estrategia, por un jardín Agarré mi cuaderno y me dirigí a la frente de mis compañeros Abrí mi cuaderno y entonces empecé a leer todo el cuento Al final, lo habré hecho tan bien, porque el maestro me felicitó y me dijo Muy bien, alumnos, así deben hacer su tarea Excelente relato del cuento de Yakumama Después me dijo, ahora traiga su cuaderno para yo ponerle la nota Yo ya temblando de miedo frente a lo que se me venía Cerrando los ojos el alcance Coge el cuaderno, mi padre que era mi maestro Y dice a los alumnos, enseñándoles las letras en blanco O sea, el cuaderno, las hojas en blanco Hay que ser brujo para leer letras invisibles ¿Qué había ocurrido? Que yo había leído de memoria O que había olvidado hacer mi tarea Entonces eso quiere decir, creo que era ya un indicador Que a mí me gustaba relatar historias Yo inconscientemente lo sabía Pero yo creo que desde esa época empecé a querer expresar A querer exteriorizar todo ese mundo que huye en el interior Y más cosas de mi infancia Porque ahora soy maestro Me dices maestro Y creo que lo estoy haciendo bien Al publicar mis libros dirigidos al mundo infantil Precisamente el libro que tengo en mano Es Takachito, Takachito, Takachin Que está dedicado a todos los niños Es la historia de un perrito Un perrito llamado Takachon Que me acompañó en mi infancia Y frente a ese recuerdo Y agolpado por la nostalgia de todos los días De querer volver al pasado A ese tiempo de lluvia, de sol, de travesuras De chacras, de ovejas, de caballos De aves cantando en los árboles Al querer volver eso Creo que por ese motivo es lo que empiezo a escribir Y así tengo ya varios libros complicados Dirigidos a todo el mundo infantil Gracias por tu pregunta La siguiente pregunta es algo de... Bueno, buenos días También mi nombre es Katia Vergara También felicitarlo por la manera en cómo escribe La verdad me ha encantado su cuento Y mi pregunta es Yo estuve este año en las vacaciones en Huacayo Y usted al relatar su cuento Imaginaba las escenas de donde estuve allá en Huacayo Y quería saber si los cuentos que usted ha hecho para los niños Son así como en la sierra Si los cuentos que usted relata Los niños tienen esa misma experiencia Allá en la sierra Por lo que yo he visto Los niños son muy alegres Muy metidos en su tierra En cómo se crían Se podría decir que ellos sienten la peganidad dentro Y yo quería saber si en todas sus novelas se ve eso Claro, precisamente Es una de las características Que me adjudican a mí como escritor Dicen que yo escribo Sobre cosas que he vivido Y precisamente sobre cosas que he vivido Escribo en todas mis novelas Incluso en las novelas dedicadas para Dirigidas al público lector adulto Como tú mismo estás diciendo Creo que la sierra, el ande, la naturaleza Enriquece la vida de los niños Enriquece la vida de las personas Difícilmente una persona provinciana Que haya vivido en íntima relación con las cementeras Con la chacra, con los animales, con los pájaros Difícilmente puede ser una persona cruel y mala Porque la misma naturaleza le enseña a vivir así A amar a la naturaleza A amar a nuestras mascotas A amar a nuestros animalitos Eso mismo se nota por ejemplo En las obras de José María Arguedas Arguedas por ejemplo pinta eso mucho a sus paisajes Pinta mucho, le canta al agua, a los pájaros Narra escenas donde la música folclórica está presente Narra escenas donde el campesino Delota un inmenso cariño hacia la tierra Hacia el maíz, hacia la papa, hacia su forma de vida Y creo que eso también es una de las características De todas mis obras Es inevitable, es inevitable porque he vivido en la sierra En íntima relación con la naturaleza Yo viví con mi abuelo Que era un chacarero Que tenía sus vacas, sus carreros Tenía sus animales Íbamos todas las mañanas a la chacra A desarrollar esas labores El quehacer agrícola Con él, lampeábamos el terreno Dirigía la yunta Estaba íntima relación con los campesinos Y los campesinos en los momentos de alto En el descanso Me contaban historias Sobre el cerro Sobre el zarazara por ejemplo Sobre los animales Y la mayoría de esas historias están aquí Precisamente esta historia que he relatado Pertenece a una anciana Una campesina anciana llamada Cirila Que hasta ahora la recuerdo Ella me contó esa historia Cuando una noche estaba un río Y la luna ¿Por qué tiene esa mancha la luna? Digo Vengan acá niños Yo les voy a contar Y nos contó esta historia en quecho En idioma quecho Es por eso que tengo esa característica Gracias Amigos, la segunda y última roya La persona que se ha preguntado Con todo gusto Vamos a recepcionar los nombres ¿Alguien más? ¿Qué nombre, perdón? Noveni Noveni ¿Alguien más? Noveni 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 Gracias.